¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo Intenta No Reír con la Maus. En el anterior Intenta No Reír lo que hicimos fue tratar de soportar el reto de una youtuber que me mandó para ver si podía soportarlo. Intenta No Reír 10 veces. Y muchos de ustedes me pidieron extrañamente cosas. Uno fue un chico que dijo, comete un huevo crudo. No, por la cantidad de enfermedades que eso puede llegar a traer. Yo sería entretenido si me muero muerto aquí. Pero otro me dijo que me quemaba un huevo podrido. Y yo creo que con el olfato vamos para atrás. Así que he hecho una serie de cosas, cambios. He ido a la tienda, ojo, y me he comprado algo porque ya mi salsa picante que tenía estaba tirada menos y no la podía utilizar porque hace mucho en una serie que se llamaba Un Dragón en el Espacio utilicé una salsa picante chiquita para tomar. Le voy a decir una cosa. A mí me afecta mucho el picante, ¿vale? Yo compré un picante que había en una pulpería. Una pulpería es un lugar donde se vendían cosas de abarrotes en la antigüedad y se ve que el señor tenía algo en la pulpería de, ya les digo el año, de 1970, ¿vale? Esta cosita que está aquí es de 1970, ¿vale? No lo probé, pero lo quise oler para ver su estado. Igual la fecha de vencimiento es 30 años, así que no es el problema. Lo abrí para oler. No llegué a olerlo. Lo abrí y se ve que la gata tiene un olfato mucho más sensible que yo. Gritó la gata y salió corriendo por la ventana, salió por la ventana y no me dio y se dio un porrazo contra el suelo. Así que esta cosa la voy a oler ahora solo para ver cómo es. ¡Oh! ¡Está malo! ¡Uff! ¡Qué mierda es esto! Eh, antes, agitar antes de usar. Contiene sulfitos. ¿Qué son sulfitos, Nacho? Bueno, me traje un arsenal, me traje energizante, bachinos, a medio tomar, y bastante pan. Eh, no sé cuál sea la rosis recomendada, voy a hacerlo cada dos risas, porque el último fueron cuatro y como tengo el estómago yo. Y este picante, no sé si va a ser bueno. Así que vamos a hacer la cuenta de las risas, recuerden sonreír, no es reír. Así que nos vemos dentro del vídeo. Espero. Vale, estamos en... Intenta, si te ríes pierdes nivel Dios, 888% imposible, mejor recompilación. Bueno, una recompilación. Vamos, se pasa. Viajes coming for you, viajes coming for you. Adiós, derkin, y da pan para aquí, tú, vete rán, vete rán, a otro balcón. Adiós, derkin, y da pan para aquí, tú, vete rán, vete rán, faster, mané. Adiós, derkin, y da pan. Adiós, derkin, y da pan, ya, 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 ya. Bueno, esto, ayer, ya, 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 ya. Bueno, esto no lo conozco. Vamos a saltar esta parte, porque no son suscriptores míos. ¿Vale? Este ya lo vimos en el anterior, a ver este. Y un saludo a Albert Tibun que debe de ser el de... el... el youtuber. Dios, no me lo esperaba ¿No estoy mentalmente preparado para este video? Perfecto Aquí tenéis esto para comer ¿Queréis algo más? No, no puedo más, estoy hiena No me reí, ¿eh? No me reí ¡Ostras! ¡Ostras, la leche! Joder, qué susto, chicos, si no tengo una batalla grande Ténganme un poquito en cuenta, ¿sabes? Y me sobre todo salto fácil ¿Y eso? ¿Es que yo soy yo? Es que yo soy yo No sirviene lo que sabe ¿Ios diablos nada ? Pero lo que pasa es que yo no te guste ¿Ped어도? ¿Qué? Aka GBJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJjJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Bueno, decí que no cayó sobre él. No, ¿qué haces? Son imbéciles. No. No. Chuparate. 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 No, 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 no. Ah. Vale. Espera, el tipo recogió... Pero ni destinationas... Bahia. Eres cosa sacparate No, no, no. No... No! No, 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 no. No, no, no. ¡Qué mal palabras! ¡Qué es lo cierto! No, 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 no. No, 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 no. ¡Qué mal Seto análisis del juego! ¡No, no, no! No, 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 no Antes que nada Nadie he cogido posto para hacer este video Joder, que duro Con amigos o así, macho Enemigos Vale Ostras Bueno No sabía que los camiones de reciclaje Oden esas cosas Hola Hola Pues interesante Hey, 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 hey Pero que pasa chavales Todo, 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 todo bien Todo, 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 todo correcto Mira, mira Mira que te meto, te meto Así te meto, yo lo odio Cabrón No ¿En serio? Por cierto, arte maníaco Últimamente te veo diferente Estás como en las nubes Estás enamorado Pillín Pillín, que te conozca ya Bueno ¿Y este? Es una mala práctica Esto supuestamente es imposible Y a mí todavía no me ha hecho Bueno, otro Otro intento De que los amigos Bueno Ay, sí, me reí 1-0 No, es por el primero La risa, esto no da risa Es todo Bueno Bueno A que no se le partió ¿Terminó? No, no, no Mitad, mitad, mitad Vale Vale Ostras Bueno Es eso ¿Qué está haciendo? Vale Este se resbala y seguro se da contra algo No, 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 no Vale Ok Se mata, se mata Se mata Ah, la cabeza Oh Focos Creo que es una mujer La comida del ejército, ¿saben? Miren esta tontería, me estoy riendo, ya una cucharada de picante en bar Miren esta tontería Ahora me salto de copyright Pues no sé si es una careta Eso fue raro Escucha esto, no tengo tiempo para tu mierda de los X-Men coloso Y tú eres... ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida Bueno, bueno, bueno Bueno Entonces, Jean-Fabien, ¿Ves? Exactamente, yo prevois el futuro Tomás Jajaja 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 Bueno La verdad... No, basta Si, si, si Bueno Y así termina el video, chicos les debo dos cuch... dos probadas al picante, ¿vale? Es hora de cortar el video Es hora de cortar el video Si, si Listo Estoy hasta nervioso y todo de esta tontería, ¿saben? Vamos a elegir pan duro Muy bien El chino de la esquina siempre me vende pan duro Vale, vamos a sacar un trocito Estos son mis trocitos, ¿eh? ¿Vale? Para que se entienda como es como yo Como un hombre Como un hombre asustado por esta salsa picante Dice que primero hay que agitarla Tiene... No sé si ustedes llegan a ver Tiene como... como que se queda trabado arriba O sea Cuesta... Cuesta que baje Vale Vale, ahí estamos Eh... si Creo que... Ya está Perdón Oh No le den like a este video, ¿eh? No quiero... No quiero... Después me queda un video de sustos Lo haré mañana si no puedo resistir esto Cuesta que baje ¿Ven? Cuesta... De aquí... Ostras... Ufff Ufff Vale Voy a tratar... Como hay gente que directamente traga el picante Voy a tratar de masticar Eh... Vamos a hacer las cosas bien Voy a tratar de masticarlo ¿Vale? Si... si pasa... Tengo repelú, ¿sabes? Me cuesta hasta respirarlo Bueno, voy a destapar esto Bien, ¿eh? La última vez que hice lo de picante la pasé muy mal Así que... Es normal que esté medio... Vaya... Todavía no siento nada No... No... Mira... No está... No... 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 O... смотреть... Ehh... Es... Eh... Ehh... Fuuuuuuh Eh... ¡Uhh! ¡Uhh! Es como que va Se va siendo más fuerte Bien Bien, o sea Bien Bien, bien Falta la segunda marcha, ¿vale? Vale Segunda No, no No Es que la sensación la tengo en la En la garganta Esperen que voy a agarrar un pasito un poco más grande Porque esto igual aquí no entra nada Voy a usar la otra parte del par, ¿saben? Vale, no puedo En serio, parece que hubiese algo atascado aquí dentro ¡Sal, cabrón! ¡Uh! ¡No! ¡Otra! Vale Sí, me pasé ¿Vale? Ahora hay más picante En mi... ¡Ay! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¿Y qué estás haciendo en la mano? Es una monstruosidad Vale No No me... No me... No pongo comentarios sobre ¿Cómo lo como, eh? ¡Ah! ¡Oh! Al principio no se siente Y ahí empieza como a rebustir ¡Oh! 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 ¡Ahí viene como más! ¡Mmm! ¡Oh! ¿Estás más concentrado? ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Qué rico! ¡Ah! ¡Ah! ¡Chau! 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 ¡Ahhh! 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 ¡Joder! Esto está duro No Quema mucho Quema mucho Tengo que llorar una noche No Nada chicos Hasta aquí el El video de Si les ha gustado el desafío Denle un like Y nos vemos En el siguiente Inténtanos reír Pongan los links De los videos De que los Puto eh Puto No chicos No No Y fueron dos veces No Si Miren Lo voy a decir Porque Lo 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 Hacemos bien Vale Vamos a hacerlo bien Si alguno trata De ganarme Eh Haré algún reto Con esto Pero uff Tal vez con otra cosa No sé Eh Después grabaré Un intento de no asustarte Pero en serio Es muy fuerte macho Muchas gracias A todos los que han estado En el video Eh Compartid Y suscríbanse Si son nuevos En el canal Y nos vemos En el siguiente Gameplay Eh Uff No Ya Muchas gracias Nos Nos vemos En el siguiente Video Un besazo Un saludo Hasta la próxima Chau 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 Chau